Ayer a las 8 y 45 de la noche aproximadamente, la delegación del organismo de investigación judicial de Limón recibió un reporte alusivo a la comisión de un hecho criminal en la zona conocida como Dondonia, en el río del mismo nombre que está ubicado en las cercanías de Santa Rosa, en Limón. Nos indicó el reporte que había un vehículo en el que se encontraban cuatro personas fallecidas, además de dos menores heridos. Como consecuencia de esa circunstancia nos desplazamos al sitio, verificamos que en efecto habían dos adultos de 26 años, una femenina de apellido Lawson y un masculino de apellido Aragón que habían recibido impactos de bala y que como consecuencia de eso habían fallecido dentro del automotor que estaba cruzando el río. Adicionalmente verificamos que habían dos menores de edad que habían fallecido como consecuencia de haber recibido también disparos en diversas zonas de su cuerpo y que se encontraban dentro del automotor y además verificamos que habían dos menores que habían recibido impactos pero que habían sobrevivido la agresión que se había fraguado con las armas de fuego. Estos menores fueron trasladados al hospital y nos reportan a esta hora que se mantienen en buena condición y que están estables. Eso implicó pues que el organismo de investigación judicial ayer mismo iniciara pesquisas, iniciara el desarrollo de investigaciones, levantamos los cuerpos, colaboramos con el traslado de las personas heridas e iniciamos una valoración por la zona que nos permitió decomisar algunos elementos de prueba que podemos usar ulteriormente para afianzar la investigación. Esto es un caso sumamente complejo que se da en una zona abierta, en una zona poco habitada donde no hay presencia de testigos y donde las posibilidades de percepción del hecho por parte de terceros son prácticamente nulas. Sin embargo, estamos abordando el caso con muchísima seriedad, con mucha responsabilidad y utilizando todos los recursos con los que cuenta el organismo de investigación judicial. Hemos desplazado ya equipo adicional a la zona, me refiero sobre todo a talento humano que nos va a ayudar a fortalecer un poco la delegación de Limón para efecto de que podamos avanzar de manera pronta y eficiente en la valoración del caso. Por ahora el asunto se mantiene en las mismas condiciones, estamos haciendo reinspección de la zona, estamos haciendo una mejor inspección del vehículo toda vez que el abordaje ayer fue en horas de la noche. El vehículo presenta más de 150 impactos de arma de fuego que de acuerdo con lo que hemos establecido corresponden probablemente a una AK-47 o a una arma AR-15. El organismo está coordinando acciones también con fuerza pública para efectos de hacer ampliar el perímetro del rastreo de la zona, probablemente vamos a utilizar unidades caninas y personal especializado en la detección de metales para efecto de tratar de localizar algún arma de fuego, municiones, algún casquillo o alguna bala que nos pueda servir de indicio y aportar material de conocimiento para el caso. Por ahora seguimos en la investigación con mucho trabajo, con mucha paciencia y absolutamente conscientes de que el asunto presenta una dificultad obvia y evidente y que requerirá muchísimo esfuerzo de parte del OIJ para efectos de poderlo resolver. Vamos con las preguntas de Gustavo. Don Walter, ¿primeralmente qué se maneja? ¿Qué se maneja? ¿Qué se maneja de haber sido la causa del ataque? ¿Si es un punto de patillas? ¿Si es un punto de patrilla? ¿Cuál es con algo? El móvil todavía no lo tenemos establecido. El hecho criminal sucedió ayer a las 8 y 30 horas, a las 8 y media de la noche. Ha pasado muy poco tiempo. Tenemos algunos datos preliminares que indican que probablemente el asunto se vincule con alguna venganza, ajuste de cuentas o con un encontronazo entre organizaciones criminales de la zona. Eso es una posibilidad y parece ser la más fuerte en este momento. Sin embargo, también nosotros tenemos que explorar otras hipótesis y otros caminos de investigación que nos pueden dar también luz respecto de este tema que, como les señalo, es sumamente complejo. En tesis de principio y de acuerdo con la manera como se actuó con el escenario que enfrentamos con las personas involucradas, ya sea de manera directa o indirecta, pues parece ser que sí es un conflicto entre organizaciones criminales. Andrés Ortiz. ¿Cómo va a estar circulando como de costumbre, verdad, que se dan estos hechos, algunos comentarios, a veces, mensajes de voz o demás, pero va a darme un texto donde hace mención de un tal niño y de ratón, que además parece que circulan y no, y que dice que va a haber sangre, que no sale, que… ¿Tiene conocimiento de eso? Y es que es muy preliminar. ¿Cómo va a Los pretextos suelen circular, sobre todo en la zona caribe de nuestro país, cuando sucede un evento criminal y pueden tener el cometido de orientar la investigación, de dar un mensaje o de despistar a la actividad que está realizando el organismo de investigación judicial. Nosotros los valoramos, los compilamos, los sometemos a análisis y los utilizamos como un eventual insumo de trabajo. Sin embargo, no son necesariamente ciertos. Pueden ser producto de una broma, puede tener ánimo de involucramiento, puede tener intención de perturbar el conocimiento de la policía y entonces nosotros lo valoramos dentro de esa perspectiva y dentro de esa condición que es un insumo más de trabajo. Pero sí suele suceder, sobre todo en la zona caribe del país, que cuando hay hechos violentos o hechos que tienen alguna connotación pública, pues que circulen en ese u otro sentido. Se habló de que iba la pareja sentimental de esta persona Chita, tal vez usted nos amplía un poco el perfil de esa persona, si pudo hacer el móvil de él, de qué asuntos está involucrado. Vean, la persona a quien ustedes identifican como Chita, que es de apellido Kelly, en este momento está sometido a proceso penal en el segundo circuito judicial de San José y está acusado por delitos contra la vida, en particular tentativas de homicidio. En esta el juicio se está desarrollando y él evidentemente tiene antecedentes de esa naturaleza. También ha sido pasado por tráfico de drogas, por robo agravado, por portación ilegal de arma y por otros delitos como conducción temeraria. En efecto, de acuerdo con las investigaciones iniciales, la fémina de apellido Lawson, que conducía el automotor donde ocurrió el hecho, es la pareja sentimental o la esposa de Kelly, que como les señalo, en este momento está siendo sometido a proceso y está en libertad con una medida cautelar ordenada por un juez y está enfrentando los cargos que en este momento se le atribuyen y que se relaciona con hechos sucedidos en Limón hace algunos años. Daniel. Sí, un asentador es nada más para ver la condición de las personas que resultaron heridas. Están estables, entendemos nosotros que fuera de peligro, según nos acaban de informar, y es el único dato que les podemos brindar de las personas que están. Don Walter, me interesa también, si no sigan, porque en el momento a veces ha complicado hablar de este señor de Aragón Fernández, el otro fallecido, que habla que él salió de febrero hace poco con una libertad condicional, que tenía una pena por tráfico de drogas. Yo no sé si, bueno, primero, ¿qué relación tiene con la pareja sentimental de este respecto al chitar y si en algún momento este Aragón ha sido vinculado con algún grupo de las obras? Bueno, como les decíamos, la información que ahora les podemos trasladar es sumamente preliminar. Les podemos confirmar que él fue pasado en alguna oportunidad por transporte de drogas, que tenía 26 años de edad, que era el padre de los dos menores fallecidos y que viajaba en el asiento delantero del automotor. Más datos son parte de la investigación y son elementos que tenemos que compilar, procesar y que evidentemente no podemos comentar en este momento. De los dos menores fallecidos, él era el padre. Perdón, solo para decir un tema, ¿y los otros dos? Los dos heridos son hijos de la señora que falleció, que conducía el automotor, que edad de apellido Lawson y que era la pareja sentimental de Kelly. ¿Y también de este Chita o que son hijos de ella? De Chita y de ella. Ok, ¿son los dos que están los heridos? Son de apellido Kelly Lawson. Como son menores de edad, por favor. ¿Los heridos entonces son hijos de este sujeto que se llama Chita? Sí, nada más que en ese caso como son menores, ¿verdad? De lo que nos han informado y de los datos que nosotros tenemos, es un vehículo normal, un vehículo tipo rural y que tiene muchísimos impactos de bala, pero no tiene blindaje. Y finalmente, es como en relación a la muerte de los sujetos menores y también a la chiquita de Resultoría Zapote. Tal vez hablar de la preocupación y de la violencia con la que están actuando estos sujetos, porque si lo malentiendo, a veces sí planean los ataques esperando que la persona del objetivo no contara con el mejor de un hijo, con algo así, pero últimamente están atacando indiscriminadamente con quien está acompañado. Estos son víctimas colaterales que no tienen responsabilidad de ninguna naturaleza, que no tienen ninguna vinculación ilegítima o ilegal y que sufren las consecuencias de enfrentamientos entre organizaciones criminales, provocan muchísima preocupación a la policía y generan un clima de inseguridad, sobre todo cuando se trata de menores de edad que evidentemente están absolutamente marginados de cualquier actuación delictiva. Y más bien la sociedad, el Estado y en general quienes trabajamos en este tipo de actividad tenemos que realizar acciones dirigidas a su protección. Hay factores que escapan de nuestro ámbito de previsión, pero evidentemente es un tema que preocupa. Hay una pérdida de valores en general, hay un actuar deshumanizado y hay una manera de la delincuencia de estar afirmando su condición de poder y monopolio que no está respetando prácticamente ninguna vida, ni ninguna forma de manifestación, ni la niñez que es el tesoro que más preciado y el que más debemos proteger. Gustavo, te está saliendo de las manos la violencia ahí en esta zona de Limón, porque hace cinco meses también hubo una balacera donde también hubieron otros dos menores. Casualmente Limón, al día de hoy, tenía un índice de homicidios violentos, y me refiero al año 2017, que apuntaba a la baja, y a una baja representativa y sostenida, que nos hablaba, digamos, de un mejor comportamiento criminal y de una situación un poco más estable. Sin embargo, ahora acaba de suceder esta balacera y hay un nuevo enfrentamiento que a nosotros, como autoridades represivas, pues nos obliga a hacer esfuerzos para solucionar el caso. Y obviamente, en el plano de la prevención, pues también nos obliga a retomar acciones y a repensar la manera como lo estamos abordando para tratar, en la medida de lo posible, de paliar este problema y reducir los índices de violencia. Y en esto me parece que el Ministerio de Seguridad Pública está haciendo esfuerzos sostenidos e importantes, incluso en este momento la zona está siendo abordada de manera muy seria y responsable, y esperamos que eso no vuelva a suceder. Sin embargo, estos homicidios son impredecibles, surgen como consecuencia de enfrentamientos entre pandillas, y no hay una posibilidad razonable de antelación o de prever cuándo va a suceder esta circunstancia. Finalizamos este tema con Alberto. ¿El ataque iba dirigido a una sola persona o se tiene indiscriminadamente a la gente que estaba en este vehículo? No sé si las balas iban dirigidas exactamente al chofer o cómo más o menos está el escenario. Parece ser que el ataque fue dirigido contra el vehículo, y evidentemente en particular contra quienes ocupaban la posición delantera del automotor. Esto es así porque la mayor cantidad de impactos están ubicados en esa zona y porque la mayor cantidad de indicios de naturaleza balística o física están también situados en esa área. Y quienes viajaban en los asientos traseros que resultaron heridos como consecuencia del ataque preliminar parece que fueron víctimas colaterales evidentemente de este hecho. Pero sí estaba dirigido para ese ser contralado. ¿Cuántas armas se presume que utilizaron? Aún no lo hemos podido establecer. Les comentaba a los compañeros que tenemos como presunción o como dato básico que probablemente sean AK-47 o AR-15, pero también hay posibilidad de que hayan utilizado 9 milímetros, o sea, pistolas. ¿Y por qué iban para esa zona? ¿Ellos vivían ahí? Cerca de ahí vive la familia de la señora, vivía la señora Lawson y el sujeto de apellido Kelly respecto al que conversamos hace un tiempo. Ellos tienen una finca por la zona. Muchas gracias. Finalizamos ahí, muchas gracias. Por acá, por acá. Ok. En el otro tema de la empresa. Listo. Es la mamá de los dos niños, sí. Pero es su mejor compañero.